Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Les quiero enseñar una técnica para hacer hojas de papel, que van a quedar muy, muy reales. Lo que tengo acá es agua. Fíjense que esto es un pote de crema, ¿sí? De esas cremas para la cara. Yo lo llené por la mitad de agua y le puse aproximadamente una cucharadita y media de cola vinílica. Ahora estoy mezclando, mezclando bien. Nos tiene que quedar una consistencia como algo así como la leche. ¿Qué es lo que hacemos después? Buscamos hojas que a nosotros nos gusten por su forma, por sus nervaduras. Yo acá encontré hojas. Fíjense que hasta el color me encanta. Después vamos a ver cómo le damos esa tonalidad. Estas son un poco más grandes. Tienen bien marcadas las nervaduras. Y otra cosa que vamos a necesitar son, en este caso yo usé papel higiénico blanco. Corté las tiritas. Y si no, pueden usar las servilletitas de tisú. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar primero el papel aquí arriba. Ponemos el papel cubriendo todas las hojas. Así, como en este caso. Esta está un poquito doblada. Mejor si no se les quedan secas. Acá me está faltando cubrir un poquito más. Lo llevo para allá. Trato de cubrir. Igual si no se cubre, después vemos bien cómo hacemos, cómo seguimos. Yo les muestro. Ustedes se van a ir dando cuenta que es lo necesario acá. Bueno. Para la primer mano, yo puse el papel sin cola vinílica. Y lo voy a humedecer con estas, las esponjitas que usamos para la cocina. Bueno, yo les saqué la parte verde y dejé, puede ser cualquier goma espuma. Solamente con agua y voy a humedecer. ¿Sí? Voy a humedecer. Así, como para que un poquito se me adhiera. ¿Sí? Y yo veo. Fíjense que ya se empieza como a pegar el papel porque tiene agua. ¿Sí? Bueno. Dejamos ahí. Volvemos a colocar otro papel por encima. Esta vez que trate de cubrir bien todo. Y vamos a ir colocándole, en este caso ya, la cola vinílica con agua. Yo acá tengo como un, no sé cómo se llama, pero es para juntar líquido y vino en un jarabe. Bueno, yo lo que hago es juntar un poquito de líquido y esparcirlo arriba de donde están las hojas. Lo pueden hacer con la misma esponjita. Acuérdense que acá ya estoy usando la cola vinílica. ¿Sí? Bueno. Y volvemos a humedecer con la esponjita. Nuestra esponjita ya se va a ir cubriendo con la parte de cola vinílica. Y ahora se alcanzan a ver bien las hojas. Fíjense cómo se ven las hojas. Acá se me cruzaron un poquito. Bueno, no importa. Yo las trato de... Lo que sí hice fue sacarle los cabitos. Acá se me dobló. No importa. La podemos usar igual. Y así vamos a seguir haciendo una capa. Acá las voy a ir mezclando. Las voy a ir intercalando. Vuelvo a colocar otra capa más. Y vuelvo de nuevo a hacer lo mismo. Con la misma esponjita trato de que se humedezca todo. Pero recuerden que ya tiene cola vinílica. ¿Sí? Esto lo hacía Muchi Pérez. Que era una de las que trabajaba con Utilísima en Bricolage. Me acuerdo. Trabajaba con el papel. Me encantaba. Bueno. Volvemos a colocar... Yo ya me estoy quedando sin papel. Pero recuerden que cuanto más gruesito lo hacen, más lindo puede ir quedando. Todo va a depender de donde quieran usar después ustedes estas hojas. Yo ya tengo un proyectito ahí medio por terminar. Y me faltaban algunas hojas. Pero sé que las hojas naturales se me... Se quiebran. Entonces me acordé de esta técnica y me había gustado. Había hecho un centro de mesa. Y me gustó como quedó. Bueno. Seguimos. Seguimos. Volvemos a colocar un poco de agua con cola vinílica. Y esto es muy, muy rendidor. E inclusive después los restitos. Porque ahora van a ver que es lo que les hago también. Los restitos que me quedan del mismo papel. Lo vamos a poder usar en otra cosa. Bueno. Lo mismo hacemos de nuevo. Seguimos. Yo le voy a dar una última capa. O a lo sumo una capa más. Vuelvo a humedecer. Y esta última capa van a ver que es lo que vamos a hacer. Para darle color lo que vamos a hacer es. Yo acá en este caso tengo el acrílico amarillo oro. Y lo tengo... Como ya se me estaba terminando a veces le agrego agua para poder ocupar toda la pintura. Entonces le voy a tomar una gotita así en la parte del medio donde yo quiero que tenga una tonalidad amarilla. Yo quiero que todas estas hojas tengan esa tonalidad amarilla. Entonces en la parte del medio le voy a dar con ese amarillo. Y luego utilicé rojo óxido y rojo común. También diluidos con agua. Y se los voy a dar así en... También mezcladitos. En algunas partes. Recuerden diluir bastante con agua porque esto tiene que estar diluido con agua. Se tiene que mezclar. Entonces hacemos como un degradé de colores. Hacemos como unos degradés de colores donde creemos que... Donde venga nomás la pintura que nos parece más... En este caso yo le estoy poniendo el rojo común. ¿Sí? En otra, en esta más chiquitita, voy a probar. Y le voy a poner un poquito del rojo óxido que queda como más oscurita. También se lo puedo mezclar acá a las otras. Bueno y de esa manera pueden ir mezclando todos, todos los colores. Porque ahora cuando le pongamos la esponja de nuevo, podemos ir integrando un poquito más. Porque se nos perdieron las dimensiones. Al tener color ahora es como que no vemos dónde está, dónde termina y dónde empieza la hoja. Entonces... Le podemos dar inclusive un poquito más de líquido con la plasticola. Y mojamos. Esto va a hacer que la parte de atrás nos quede ya con los colores. Nos va a quedar un poco más opaco la parte del frente de la hoja. Que después cuando esté seca va a resultar más fácil de colorear. Y no vamos a tener que ponerle tanta agua. Porque me gustan los colores así, medios pasteles. ¿Sí? Se salen muy muy fácil. Fíjense que acá se nos habían unido. Pero miren. Acá donde tiene el cabito. Se cuesta un poquito más. Pero salen perfectamente. Tienen que hacer sobre... Utilizar hojas secas. Hojas, perdón. Hojas frescas. ¿Sí? Miren cómo sale. Perfectamente. Estas que son frescas salen mucho mejor. Acá vamos a sacar donde estaba el cabito. Y seguro se van a romper. O sea. Imposible que no se rompan. Pero salen muy muy fácil. Así sacamos todas las hojas. Si quedan restos del papel, lo quitamos. Del papel de la hoja, perdón. Quitamos. Igual que acá. Bueno, si queda un pedacito muy pequeño. Porque se nos metió dentro del papel. No importa. Bueno, de esa manera. Despegamos todas las hojas. Y fíjense. Después lo que vamos a hacer es ir recortando. Bueno, acá. Esta estaba sobre esta otra. Entonces la voy a recortar acá. Va a quedar como una hoja media comida la otra. La voy a recortar. Vamos recortando. Para que nos quede la formita de la hoja. Y podamos pintar como nosotros querramos. Esta va acá. Me engañan las marcas del papel. El papel que yo utilicé es papel celofán. Para poner debajo y hacer la técnica. Yo usé el papel celofán. O podría ser una bolsa. Podría ser una bolsa. Transparente. O los papeles metalizados de regalo. Que tienen la parte de atrás como metalizada. Bueno. Fíjense. Acá uno le va dando la formita. Pero quedan hojas muy, muy lindas. Recuerden que en este caso la nervadura quedó por atrás. Y acá al frente queda como un dirito esto. Ahora las vamos a pintar. Bueno. Quiero que vean como quedaron todas recortadas. Miren esta. Miren lo que es. Si no parece una hoja verdadera. Yo recién las termino de pintar. Por eso las voy a dejar bien que se sequen. Y les muestro como pinté. Utilicé color naranja. Amarillo. Amarillo oro. Naranja permanente. Y color rojo óxido. Como para hacerle los bordecitos. Con una aguada. Fíjense que yo acá ya tengo medio como mezclado los colores. El amarillo se me mezcló con el rojo óxido. Allá tengo el anaranjado. Y con el agua. Acá ya le di la primer pasada. Voy pasando. Si. Voy pasando. Para que se impregne. Miren como queda así. Nomás. Ya queda muy muy linda. Tiene que impregnarse. No tanta agua de golpe. Si. Eso es lo que tienen que tener en cuenta. No tanta agua de golpe. Ahí donde ustedes ven que. Miren. Ahí ya le puse un poquito del rojo óxido. Y van mezclando. No aplasten el pincel. Tiene que ser un pincel suave. Para que no rompan las nervaduras que ya tiene. La hoja. Entonces. De esa manera. Ustedes van usando con agua. Y el pincel suave. Parece una mancha de la misma hoja. Van pintando. Un poquito de anaranjado. Y vuelvo a mojar. Este era un pedacito que tenía que salir. De esa manera. Pintamos la parte de adelante. Y ahí empezamos como a tocar. El color rojo óxido. Y fíjense que yo voy de aquí hacia adentro. Entonces. No me quedan las marcas. Justo adentro. De la hoja. Queda como que el borde. Se está. Oscureciendo. Como las hojas verdaderas. Bueno. Esta es una hoja verdadera. Tiene mucho más. A mí no me gusta así tanto. Si a ustedes les gusta que quede bien así. Oscurita. Fíjense que. La pueden ir llevando hacia adentro. El color. Van llevando hacia adentro. Y ahí se va oscureciendo el color. Con el rojo óxido. Si. No pongan tanto rojo de golpe. Porque si no se les va a manchar. Y no van a saber como. Si se les mancha. La dejan secar. Y después le pueden volver a pasar. Pero justamente estas hojas. Tienen esa particularidad. Que si se manchan. Quedan bien igual. Porque ya vienen así las hojas. Entonces. Hacemos todo esto. En todo el borde de la hoja. Como para que. Nos quede. Una hoja otoñada. Después yo estoy preparando. Una jaulita. Que les voy a enseñar a hacer. Con un cuenco. O sea. Con una basecita. Hecha con la pasta de cartón. Acá puedo mojar también un poquitito. Fíjense. Y del otro lado tenemos que hacer lo mismo. Entonces. Del otro lado por ahí no tanto tanto cuidado. Pero si tenemos que hacerlo. Entonces. La voy a apoyar. Y acá si. Voy a mojar. Y voy a tratar de que se integre todo de nuevo los colores. Que no me quede esa parte como blancuzca. De la hoja. Una vez que terminan de hacer. Las hojas. Las dejan secar bien. Y yo. En una ocasión que hice. Ahora se me pasó. Pero. Entre capa y capa. Yo le puse una. Alambre forrada. Un alambre forrada. De color verde. Y después la pinté. O puede ser de color blanco. Y al pintarla ya también se pinta. Entonces después ustedes pueden hacer. Un. Un adorno con esto. Como yo a estas las voy a pegar sobre una jaulita. En la parte de arriba. Ay. Esta se me arrolló. Quiero que. Que queden así. Sin alambre. ¿Sí? Entonces. Las vamos a dejar secar. Bien. Perfectamente. En un. En un papel de bolsa. O en este caso que es algo plástico. Que sale después si es. Se pega. Y listo. Una vez que las dejamos secar. Las podemos barnizar. Con un barniz. Con un barniz al agua también. Entonces. Después les voy a mostrar. Cómo queda la jaulita. Espero que les guste. Y aprovechen a hacer. Muchas hojas otoñales. Nos vemos en el próximo proyecto.